Venezuela es tierra de músicos de diversos géneros, siendo la salsa uno de los que más reconocimiento le ha dado. El más conocido de los salseros en Colombia es Oscar de León. Alfredo Naranjo es uno menos conocido, aunque ha compartido tarima con quien hizo famoso temas como Llorarás. Este vibrafonista del vecino país está en Medellín en un intercambio académico con músicos antioqueños y el resultado de ese cambalache musical lo presentarán esta noche en el Teatro Mata Candelas. Con sonoridades de este tipo se presentará esta noche Alfredo Naranjo. Demostrará que el conservatorio lo inició en la música y el jazz y la salsa lo sedujeron para siempre. Realmente donde yo nado con gran comodidad de espaldas, hacia adelante, como sea, es tocando salsa, porque es una música que conozco mucho en su concepción, la interacción con el bailador, todas esas estrategias que son propias de la magia de este género musical, las manejo. Con grandes músicos Alfredo Naranjo ha hecho sonoridades. Oscar de León, que es una persona que desde niño lo vi en Caracas, en todas las calles, en todos los conciertos, en todos los teatros, en todas las plazas, toda la vida lo he visto. Larry Harlow, yo Feliciano, Rubén Blades, el grupo Huaco, Giovanni Dalgo, de muchos, mucha gente, mucha gente, sí, son nombres importantes y he tenido la oportunidad, y seguiré, si Dios quiere, haciendo cosas lindas con estos grandes músicos. Esta noche mostrará algo de lo que ha compartido con músicos paisas, como Luis Flores, el percusionista Mario Caona, Luis Fernando Ochoa y Felipe Osorio, entre otros. Fue, 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 Fue.